Hola, mucho gusto, Luis. Aquí estamos en el nacimiento del río Criqueseque. Esta fuente es lo que pensamos nosotros agarrar como captación del agua potable para las 22 familias. Y desde aquí la captación hacia adentro, vamos a construir un tanque para distribución, para que se distribuya el agua para las 22 familias. Este agua es un agua puro porque no vive ninguna vivienda arriba. Entonces es un fuente muy sano para beber. Entonces esperamos de que un día solucione el problema del agujero salvador por el agua potable. Pero actualmente se está usando pozos y los pozos es muy contaminados en invierno. Y en el tiempo de verano igual es una contaminación por el agua salada. Entonces al final de cuentas pues es un problema para la comunidad. Pues esperamos a los amigos que nos ayuden a resolver este problema del agua potable.